La ciudad de Toledo Toledo fue una ciudad activa y fuertemente poblada durante el siglo XIII, que respondía a una ciudad de trazos árabes debido a su condición de reino de Taifa durante la ocupación musulmana. En la arquitectura de sus edificios predominan ladrillos rojos y su distribución respondía a la de cualquier ciudad islámica, Alcazaba, Medina, Arrabales y barrios extranjeros. Se entraba en el recinto urbano por diferentes puertas abiertas en la muralla, a la que se accedía por los puentes sobre el Tajo. Los mercados o zocos estaban repartidos por silversos puntos de la ciudad, si bien el principal y de mayor tamaño ocupaba la actual plaza de Zocotaberno. El Toledo medieval, una población que llegaba a 30.000 habitantes, fue el resultado del sucesivo asuntamiento de culturas bien diferentes, con dispares formas de entender la organización social, religiosa o económica. Fue a partir de la incruente y consensuada conquista de Toledo por Alfonso VI, en 1085, cuando se produjo un aflorecimiento de simbiosis de las tres grandes culturas medievales, musulmana, jodaica y cristiana, que constituyó una experiencia única dentro de los intolerantes ámbitos del occidente cristiano y del oriente musulmán. Algunos monarcas cristianos de la península, entre los que se encuentra Alfonso X, llegaron a proclamarse emperadores de las dos o tres religiones. Con el avance de la reconquista, la nobleza cristiana alcanza, en el siglo XIII, gran poder económico y político en todos los reinos. La huella cristiana se iba imponiendo sobre la árabe toledana. En el entorno del soco se abrieron dos calles comerciales, las actuales de la Alcacería y el Alcaná, en las que se instalaron los comercios de lujo, sedas, joyas, cordobán, ciligranas y otros, destinados a la venta de elementos de uso cotidiano, como hierbas, especies, alfadería o panos. La arquitectura mudéjar proliferó en la ciudad bajo el reinado de Alfonso X. La población judía se repartía en dos tomas. La judería mayor, que perduró hasta 1492, fecha de la excursión de los judíos, y la judería menor, en el entorno de la catedral, que fue arrasada en el siglo XV. La comunidad hebrea, integrada por labradores y comerciantes, no tardó en ganarse la confianza de los monarcas y sus miembros acabaron convirtiéndose en sus banqueros. Tenían la consideración de servos del rey, pero solían regirse conforme a sus propias leyes y traducción. Muy juntos, solían establecer centros de estudios en las inmediaciones de la sinagoga, donde además de las escrituras, se estudiaban otros temas relacionados con la cultura tradicional. En el tiempo que coincidieron las tres culturas en la ciudad, el barrio judío tenía sus puertas y murallas para separar el resto de la ciudad. Y los musulmanes, lo mismo. También ocupaban sus propios lugares sin desplazarse con el resto de sus habitantes. Cristianos, musulmanes y judíos, se respetaron de forma evidente. Convivían, pero también luchaban por el poder en la península sin renunciar a sus costumbres o privilegios. Querían afianzar sus relaciones. La interacción entre cristianos, musulmanes y judíos consistía en la actividad comercial y cultural, mas nunca social. Prueba de esas nulas relaciones sociales entre las tres culturas toleranas son los numerosos conflictos que narran la historia de amores imposibles entre judíos y cristianos, que originaron conflictos familiares o los amores entre una musulmana y un cristiano, casos que podrían acabar en tragedia o bien en la conversión de alguno de los pretendientes. Encontradas opciones, como ocurrió en un enfrentamiento en 1226 entre musulmanes y cristianos a causa de la construcción de la gran catedral rótica en la antigua mezquita, fueron magníficas con todas las culturas. Estas tres comunidades humanas, a pesar de sus diferencias culturales, fueron desarrollándose en un ambiente de respeto interesado hacia sus costumbres y privilegios. En Toledo, se asentaron las antiguas escuelas y academias judías de Córdoba y Lucena, expulsadas de Andalus por el fanatismo al Moab. En Toledo, había una técnica escuela donde se traducía y también se estudiaba. Los maestros eran judíos y mozárabes y la materia impartida consistía en el conocimiento islámico, básicamente filosofía, histología y artes mágicas. La consecuencia de la convivencia cultural fue debida a que el ambiente intelectual va unido a la tolerancia, mientras que la ignorancia es causa de fanatismos, integrismo e intransigencia. Para el historiador y filósofo Ernest Renan, el dogmatismo religioso que abomina del pensamiento libre conduce a las civilizaciones al fanatismo, al engrutecimiento y a la inmoralidad.